El balón de Fremier Dine está diseñado para un pueblo más preciso y potente. Su incendio especial y tecnologías propias de la marca lo hace uno de los balones más precisos del mundo. Cuenta con la tecnología Geo Balance, la cual se encarga de distribuir todo el impacto y presionar todas las... Sportline América realizó en San Pedro Sula el lanzamiento del nuevo balón de la Liga Nacional. Tuvimos la oportunidad de poder incorporarnos a lo que es la Liga de Fútbol Profesional de Honduras y pues esperamos primero que todo que este balón lo acepte tanto los aficionados, los entrenadores, en especial los jugadores, lo acepten en el campo, esperemos también todos estén muy contentos. El nuevo balón Nike Premier Team está diseñado para un vuelo con más precisión y potencia. Un balón de alta tecnología, tiene la tecnología Geo Balance y Carbon Latex y eso lo tienen las ligas españolas, inglesas e italianas. Sportline América ahora se convierte en patrocinador oficial del balón de la Liga Nacional, el cual ya está disponible en todas las tiendas a nivel nacional.